Hola Maki Friends, yo soy Rocío y la palabra nepotismo, los Nepo Babies, se está trayendo mucho a la conversación últimamente y a mí me da mucho gusto, pero esto no es nada nuevo. De hecho, la palabra viene del término en latín nepos, que significa sobrinos, y se refiere a la práctica esta de acomodar en puestos de trabajo a los sobrinos, los hijos, los familiares cercanos o los amigos y negarle la oportunidad a otras personas para que puedan competir para lograr ese puesto. Pero la responsable de que se esté hablando tanto en la cultura pop actualmente es una chica que se llama Merriam de Radji, que hizo un tuit cuando se dio cuenta de todo esto, y es que leyó un artículo sobre el cortometraje The Right Way, que está producido por la hija de Steven Spielberg, Destry Spielberg, también uno de los actores principales, es el hijo de Sean Penn, Hopper Penn, y a su vez el guión fue escrito por el hijo del famosísimo autor Stephen King, Owen King. ¿Ya ven el patrón en todo esto? También a esta chica Merriam de Radji le gusta ver pasarelas de modelaje, y dice que tú esperarías ver en esas pasarelas a supermodelos que caminan increíblemente bien, pero tenemos a Kendall Jenner, que no camina como una supermodelo, sino que, sus palabras no mías, camina como una persona normal. También, como a muchos otros jóvenes, le gusta la serie Euphoria, pero no le parece que el personaje de Lexi sea la mejor actuación, así que buscó en Google quién era la actriz que interpreta a Lexi y es Maud Apatou, pero se sorprendió cuando entró a su página de Wikipedia, y ambos padres tenían una liga en azul, porque pues también eran personas del medio. Y después de darse cuenta de todo esto, escribió este tuit. Esperen, acabo de darme cuenta que la actriz que hace a Lexi es una bebé del nepotismo. Su mamá es Leslie Mann, una actriz que ha participado en múltiples películas, y su padre un director de cine. L-O-L, así como jajaja. El tuit rápidamente se hizo viral, recibió más de 4,000 likes y 2,500 retuits, donde la gente mencionaba a otros Nepo Babies, y la conversación se hizo tan grande que empezaron los entrevistadores a preguntarle esto a los famosos. Así que en este video vamos a tratar todo sobre este tema, las partes tan negativas que esto tiene, que le quita oportunidades a otros talentos, y lo peor es que muchos, no digo que todos, pero muchos de los famosos Nepo Babies, ni siquiera aceptan que son Nepo Babies que tuvieron el camino tan fácil, y hasta se indignan de que los llamemos así. Los Nepo Babies en el espectáculo. De los casos que ha causado más indignación del público en general es el de Lily Rose Depp, hija de la modelo Vanessa Paradis, y el famosísimo actor Johnny Depp, que cuando le preguntaron sobre esto dijo que no tenía sentido, que nada te iba a dar el rol si no eras el indicado para el rol. O sea, niega que tuvo el camino fácil. Y como dijo el youtuber Cam Jurado, que también hizo un video sobre esto, ¿En qué mundo una chica de 15 años, que mide 1,60, que nadie conoce, y sin hacer casting, va a ser nombrada por Karl Lagerfeld, el que era el diseñador de Chanel, como la embajadora de la marca? Pero cuando te das cuenta que su mamá Vanessa también fue nombrada por el mismo diseñador en 1991 como la embajadora de la marca, pues todo cobra sentido. También Kendall Jenner ha dicho que su familia no la ayudó en nada, que al contrario, que el venir de ese apellido le ha puesto más obstáculos en su carrera que beneficios. Es increíble las declaraciones que pueden dar estas chicas. Como dijo la modelo Victoria Ceretti, refiriéndose a las declaraciones de Lily Rose Depp, que ellas no saben lo que es esperar horas en una fila para hacer un casting y ver cómo llega un Nepo Baby y se lleva el rol sin esperar absolutamente nada. De igual forma, no saben lo que es no poder viajar a ver a tu familia porque no te alcanza, porque te pagan tan poco, porque tienes que cubrir todos tus gastos hasta quedarte sin nada. Y de verdad que mis respetos para las chicas comunes y corrientes, entre comillas, o sea que no vienen de familias pues conectadas y eso que buscan el sueño de ser modelos, que a mí me parece de las carreras más competidas y más difíciles del momento. Además de Lily Rose Depp y Kendall Jenner, se van a sorprender de lo plagada que está la industria del modelaje con los Nepo Babies. Tenemos por supuesto a Bella y a Gigi Hadid, hijas de una modelo famosa, Yolanda Hadid, que además participó en el reality show este de esposas desesperadas de Beverly Hills. Amelia Gray, hija de otra esposa desesperada de Beverly Hills. Ni se diga Hailey Bieber que ella es doblemente una Nepo Baby, porque por un lado es hija de Stephen Baldwin, un actor famoso, y por el otro pues es la esposa de Justin Bieber. Kaia Gerber, hija de la supermodelo Cindy Crawford, que por cierto creo que Kaia se parece mucho a su mamá y eso definitivamente la ayuda. Lo mismo que Lily Grace Moss, hija por supuesto de la otra supermodelo Kate Moss, también se ha metido su sobrina de Kate Moss a esto del modelaje. Y no es nada más que vengas de ya familia de modelos, sino también familias conectadas simplemente como el caso de Eve Jobs, la hija de nada más y nada menos que de Steve Jobs. Y también puede ser a la inversa, porque la mamá de Elon Musk, Maya Musk, siempre quiso ser modelo, pero no pudo lograrlo así oficialmente ya a contratos con marcas, hasta que su hijo Elon Musk fundó Tesla. Y ahí sí ya le dieron contrato con Covergirl, entre otras compañías. Y en el mundo del modelaje mexicano también está presente esto. Tenemos a Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, a Michelle Salas, hija de Luis Miguel y bueno, de las Guzmán y todo eso. Y además a Camila Sodi, sobrina de Thalía. Y hablando de actores y cantantes, la lista también es inmensa. Unos a veces ni siquiera son tan evidentes. Por ejemplo, en cuanto a los actores, tenemos a Dakota Johnson, la chica que participó en la película de 50 sombras de Grey. Uno de los chicos del momento, Timothy Chamolet. Y les pongo las fotos de otros aquí, porque la verdad es que tienen nombres muy complicados de pronunciar. Y además la lista es grande. De hecho, déjenme en los comentarios los Nepo Babies que ustedes conocen. Una que tal vez no sabían que es una Nepo Baby, es la actriz de la saga de Halloween, que se llama Jamie Lee Curtis, que ella creo que toda su vida ha estado grabando esta película, porque le han hecho versiones y versiones. Y desde que era joven hasta ahora, que es la abuelita, sigue apareciendo en esta película, la cual tiene sentido que sea la misma actriz. Pero lo que llama la atención es que es la hija de la actriz que apareció en la película Psycho. Sí, la película esta clásica de la escena en la regadera y eso, y como los directores de Halloween asociaron a su madre con cosas de terror y que seguramente iba a ser un éxito para la saga de Halloween, pues le dieron el trabajo. También Netflix es súper culpable de esto, ahora que están haciéndole un reboot a la serie de Rebelde, ahí tienen a la hija de Omar Chaparro y al hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, que tiene un nombre muy reconocible, Sergio Mayer Mori. ¿Por qué funciona? En este mundo en el que estamos bombardeados de tanto marketing de la nostalgia y además se hacen un montón de reboots de películas, es entendible que el ver el hijo de algún actor conocido o de un rostro conocido emocione a la gente para ir a comprar boletos para ver esa película. Ya sea gente curiosa que quiere ver si este Nepo Baby está a la altura de su padre o madre o que le tiene mucho cariño o esa nostalgia que les digo. Y también es un poco como clickbait porque en YouTube funciona igual. Si por ejemplo yo hago un video de los niños consentidos o los niños que les compran muchos lujos sus padres y aunque no lo mencione, pero en la pura miniatura del video ponga a Stormi, la hija de Kylie Jenner, muchísimas más personas le darán click a ese video que si pongo la imagen de cualquier otro niño random. También, ¿por qué Kendall Jenner es la modelo mejor pagada? Para los que saben de modelaje, la verdad yo no sé tanto, pero dicen que Kendall no está a la altura de llamarse supermodelo, que no tiene como las facciones ni la caminata de una supermodelo, que es injusto que sea la mejor pagada y yo creo que sí lo es, pero a la vez tiene sentido que cobre tanto porque cualquier marca que trabaje con Kendall se va a hablar de ella, ya sea para mal, porque Kendall tiene muchos haters, pero va a poner la conversación en muchas redes sociales, personas que nunca habían oído hablar de esa marca la van a conocer, si vemos un espectacular o en una revista vamos a ojear esa revista, no digo que todas las personas, pero sí muchas, entonces esa conexión que tiene con su familia es lo que hace que cobre tanto. Y también aplica para cuando quieren hacer sus propios negocios, ya ven que Kylie Jenner se jacta de ser una self-made millionaire, o sea de que por su arduo trabajo consiguió ganar esos millones y millones con su negocio de maquillaje, pero igual como con Lily Rose Depp, ¿en qué mundo una chica de 17 años que se inyecta los labios y crea, para empezar de dónde sacó el capital y que es algo a lo que muy pocas personas pueden acceder, pero ¿en qué mundo una chica que crea labiales y delineadores sin la influencia detrás de la familia que tiene Kylie Jenner podría lograr lo mismo? Esa es la gran ventaja que tienen los Nepo Babies. Pero la pregunta es, ¿el nepotismo siempre funciona? Yo diría que para los Nepo Babies siempre funciona, o sea la tienen súper fácil, tienen una forma de ganarse la vida, y más ahora con las redes sociales que si no les funciona con la actuada, con la cantada, pueden simplemente ser influencers, hacer un en vivo que muchas personas se conecten y promocionar cosas y ganar dinero, entonces para ellos la tienen ya su vida arreglada. Pero sí me gustaría comentar los casos en los que la percepción del público no es tan positiva porque la gente quiere o admira tanto a su padre o madre que sienten que sus hijos no están a la altura. Ejemplos conocidos en México puede ser José Joel, el hijo de José José, que he visto tantas publicaciones en el internet que dicen que su hijo no canta bien, que su hijo en vez de honrar la memoria de su padre la está destruyendo porque no interpreta bien sus canciones. También he visto críticas a Shaila Durkall, no al grado de José José, pero igual que no le llegan a los talones a su mamá, Rocio Durkall o Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, que también dicen que nada más está copiando el estilo de su padre, que debería de buscar su propio estilo, etcétera, etcétera. A mí sí me gusta Alex Fernández y me encanta que mantenga vivo ese género musical tan mexicano. Pero bueno, en cuanto a actores de Hollywood, también tenemos al hijo del superactor Tom Hanks, Chet Hanks, que no le funcionó ni su incursión al cine ni a la música. También cabe mencionar el caso de Jamie Lynn Spears, la hermana pequeña de Britney Spears, que todos sabemos que fue la única razón por la que le dieron el protagonismo de la serie Soy 101, fue porque pues era la hermana de Britney Spears. Pero fue lo único que pudo hacer con su carrera de niña famosa. O sea, ella no destacó individualmente. Sí, ya sé que salió embarazada y eso, pero quitando eso, no pudo hacerse un nombre por ella misma. Y tampoco quiero que el hablar de esto de los Nepo Babies y decirles así, se interprete como una campaña de odio hacia estas personas, porque pues tampoco tienen la culpa de haber nacido en esas familias. Pero sí, hablar de esto creo que nos puede ayudar. Porque como dicen los de la cuenta de Twitter, gatitos contra la corrupción, la vida es como si todos jugáramos un maratón, pero unos comenzamos en el kilómetro cero y otros comienzan a la mitad, o en el kilómetro 38 o el 39. ¿Tienen que correr el resto de kilómetros para llegar a la meta? Sí, definitivamente. Se tienen que esforzar y dar sus pasos para llegar allá, pero no se compara con el esfuerzo de una persona que comienza en el cero o en el primer par de kilómetros. Y hay personas que defienden el nepotismo diciendo que el talento siempre va a ganar, que sí a un Nepo Baby se le pueden abrir todas las puertas y darles la oportunidad de aparecer en películas, cantar canciones, series de televisión y todo eso, pero que si no tienen talento, la gente no los va a ayudar y no van a, digamos, sobrevivir en el medio. Tiene sentido, pero no estoy de acuerdo con eso, porque como dice el autor Frank Lebowitz, el pensar eso, que el talento va a decidir si triunfan o no, es ridículo, porque lo que la mayoría de las personas que aspiran a ser modelos, ser cantante, ser actor, lo que buscan es una oportunidad y el llegar a que te den la oportunidad es casi casi el fin del juego, porque a partir de ahí ya vas a brillar con lo que tienes. ¿Existe una solución? La respuesta corta es no. No vamos a cambiar el sistema. De hecho, según estadísticas, entre el 70 y el 80% de los puestos de trabajo ni siquiera se publican en periódicos, en páginas de empleo, porque se llenan mediante networking, que también eso es nepotismo. Pero mi opinión es que entre más hablemos de esto, entre más se visibilice este privilegio y cómo algunas personas le quitan oportunidades a otras, en vez de todos tener un piso parejo para la competición, ayudan algo. Así como en su momento las marcas empezamos a exigirles como sociedad, oigan un poco más de exclusividad, no nada más rubias de ojos azules, también queremos otros tonos de piel, otros tipos de cuerpo, y las marcas poco a poco empezaron a incluir a este tipo de modelos. También cuando demandamos, oye Netflix, esta película está llena de nepot babies, oye Hollywood, no sé, aquí puro nepot baby, también las compañías van a empezar a hacer cambios pequeños, y como les digo, nunca va a cambiar, pero poquito a poquito, el darle la oportunidad a nuevos rostros. Y por supuesto, también nosotros, el apoyar producciones con talentos no tan conocidos. Aunque creo que es justo que también mencionemos a nuestros nepot babies favoritos, los que se me vienen a la mente, y que creo que merecen la fama, que igual tal vez, aunque no hubieran nacido en una familia de gente famosa, les hubiera ido bien buscando la carrera artística, es definitivamente Miley Cyrus. Su padre, pues sí es cantante y todo, pero la fama internacional que tiene Miley Cyrus, el talento, esa voz, esas notas a las que llega, la personalidad, y por supuesto la belleza, creo que ella es una niña que estaba destinada a ser famosa. Enrique Iglesias, no sé mucho de su padre Julio Iglesias, y por supuesto que el apellido, y pues todas las conexiones de su padre le ayudaron, pero creo que canta bien, tiene personalidad, era el galán de mi generación, esas canciones tan románticas, que me transportan, sí, sí me gusta Enrique Iglesias. Liv Tyler, creo que es una buena actriz, además de que ya estaba buscando hacerse un nombre en la industria, antes de que su papá le incluyera en el video musical, además que creo que tiene una belleza, pues que la verdad, sí llama mucho la atención. Y también el actor George Clooney, que a pesar de ser sobrino de Rosemary Clooney, creo que su personalidad, y la forma en la que interpreta, me parece muy buena, y que también estaba destinado para la fama. Y de verdad que para los que comenzamos en los primeros kilómetros del maratón, o en el cero, no nos sirve de nada victimizarnos, el decir, no, pues es que fulanito tiene más ventajas que yo. Mejor hay que concentrarnos en esforzarnos, luchar por nuestros sueños, y también quiero mencionar a esos famosos que nadie les regaló nada, que tuvieron que abrirse camino por ellos mismos, y que son una inspiración para todos. Y la lista es enorme, creo que es hasta mucho más larga que la de los Nepo Babies, tenemos a Selena Gómez, a Rihanna, y voy a hacer mezclas aquí medio raras, porque también Juan Gabriel, Olivia Cooke, Madonna, Doja Cat, Giselle Bonchent, JLo, Mariana Zaragoza, que también es una modelo muy exitosa mexicana. Y como les digo, no podemos cambiar el sistema, creo que también es importante el buscar, hacer networking, gente que pudiera ayudarnos, porque solos no podemos, ni la maquistoria más increíble, que yo les haya presentado aquí, es de una persona que llegó sola a la cima, por lo regular, siempre alguien que nos pueda ayudar, y por eso les recomiendo ver mucho la historia de Madonna, que como una niña que vino de la nada, que hasta se quedó huérfana de madre, pues se convirtió en lo que ya sabemos que es Madonna. Dejen en los comentarios esos Nepo Babies, que ustedes creen que se merecen la fama, también los que no les caen también, sería muy interesante leerlo. Muchas gracias a los Perfumes Docier, por haber patrocinado este video, gracias también a los miembros del canal, les dejo los links aquí abajito, si es que les gustaría ser miembros, pero de cualquier forma que quieran ayudar a este canal, cuenta muchísimo, ya sea suscribiéndose, dando like, activando las notificaciones, compartiéndolo con alguien que le gustan estos videos, o quedándose a ver más de los videos que he subido. Gracias por ver, y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Adiós.